Muy bien. ¿Tú crees que la medicina alternativa, la medicina holística, la medicina energética, se puede complementar o se puede, digamos, llevar a la vez que la atención médica tradicional? Sí, o sea, creo que en estos momentos uno no pudiera soltar de una la medicina tradicional. Creo que la medicina tradicional ha hecho un buen trabajo, sin embargo, ahorita se ha abusado mucho el tema de los fármacos, de los químicos. Y justamente creo que está habiendo un go back to basics, volver a lo que eran las sanaciones con hierbas, con aceites esenciales, con sonidos, con vibración, porque justamente cuando nosotros integramos más partes de nosotros, empezamos a recordar que nuestro cuerpo físico es más vibración y más energía que materia. Entonces, cuando entendemos que somos más energía y vibración, entonces tenemos que empezar a tratar las dolencias físicas más con física que con química. Y creo que eso va a ser un paso evolutivo de la medicina en general. Y ya se está descubriendo que con ciertas frecuencias hasta un tumor lo puedes reducir, porque todo es frecuencia y vibración. Entonces yo creo que tiene que ver con el entendimiento de quiénes somos realmente. Y mientras esa memoria se empieza a despertar, más nos vamos a ir naturalmente acercando a, no, yo sé que yo creo con ciertos remedios caseros, con ciertas, este, volver al herbalismo, volver a ese conocimiento que además fue como ridiculizado gracias a los fármacos. Esto es porque hay una industria que tiene sus intereses de por medio, pero en la medida que despiertas también es más difícil que te manipulen, es más difícil que te venden algo que no es, porque empiezas a activar esa sabiduría interna. Entonces sí siento que estas terapias van a ir teniendo auge cada vez más. Y que al final luego miras lo que lleva el prospecto, lo que lleva cada compuesto, y al final te das cuenta de que todo viene de las hierbas, pero está disfrazado para que sea un gran negocio. Porque en realidad ya todo existe en el planeta Tierra para generar abundancia y vivir en armonía y en salud. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos como lo que mueve todo esto, ¿no? Así es, así es. ¿Cuál ha sido tu experiencia más impactante como terapeuta holística? No sé si puedes comentar algo, o algo que te haya sorprendido, que te haya llegado a fondo, una experiencia que recuerdes. Sí, tuve una experiencia en este proceso en el que estaba antes de venirme a Estados Unidos, yo tengo siete años acá en Estados Unidos, y una vez estaba haciendo una meditación guiada con este maestro que me ayudó en la activación del ADN, y estaba en mi casa, escuchando la meditación normal, y de repente entré en un estado de vibración muy alta, porque empezó, o sea, yo estaba sentada en loto, mi cuerpo físico estaba sentado en loto, pero mi cuerpo etéreo empezó a dar vueltas como una centrífuga. Entonces yo estaba teniendo dos experiencias simultáneas, porque yo podía sentir mi cuerpo físico perfectamente, y al mismo tiempo estaba dando vueltas, y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando acá? No entendía qué es lo que está pasando, pero no me dio miedo, y me mantuve en observación durante la experiencia. Y pasaron varios minutos, de hecho, en eso entró mi esposo a la casa, y me empezó a hablar, y yo lo único que hacía era decirle con el dedito de no me hables, no me saques de acá, pero porque yo estaba diciendo, yo no me estoy mareando, estoy dando vueltas, pero era a mucha velocidad. Y al mismo tiempo estaba tranquila, sentada. Entonces, en eso pasaron unos minutos observando yo la experiencia, hasta que dije, bueno, ya, como que me empecé ahí sí a marear, y empecé, dije, ya, quiero salirme de acá. O sea, se terminó la experiencia, y lo que me empezó a mí fue un llanto, pero así de sollozo, de sollozo, que salía de, era como información que estaba saliendo muy de adentro. Eso fue otra activación de mi memoria, de saber de que esa energía cuando se activa, era como la activación del vehículo Merkava, era como, fue algo muy, muy grande, que hizo que además yo soltara información densa que tenía que liberar y sanar. Y por eso vino el llanto, que el llanto es una manera de expresión de liberación del cuerpo físico. Sí, sí, sí. Qué interesante. Y, bueno, no sé si pudiste luego recordar algo más, o quedó ahí la experiencia. Después de eso tenía momentos en los que de repente me iba y volteaba así, y veía geometría sagrada, y veía el universo, y volvía a despertar aquí. Y era como entrar y salir de esta dimensión a otra. Sí, sí, sí. Entonces, más allá de eso, creo que, es lo que te digo, nuestra mente analítica de tercera dimensión tiene una manera limitada de traducir eso. Sin embargo, a nivel inconsciente, cuando tú tienes esas activaciones, o cuando tú tienes esas experiencias, es como un, ya lo sé, es una nueva manera de percibir la realidad, sabiendo que eso ya es normal. Yo lo comparo mucho como en la película Matrix, cuando Neo decía, bueno, necesito que me descargues el programa de Kung Fu. Y había un download de información y ya él ya sabía sencillamente cómo pelear en el Kung Fu. Entonces, es lo mismo. Esas códigos que nosotros estamos recibiendo con cada llamarada solar, con cada experiencia que tenemos nosotros en meditación, son como archivos zip de información que se instalan en nuestro campo aureo y eventualmente se descomprimen y empiezan a revelarse como un inner knowing, un ya lo sabes, es una información que ya está ahí, pues. Sí, sí, sí. Claro que sí. Muy interesante porque además somos energía y estamos en conexión con la fuente, somos la fuente en sí. Así que estamos conectados, claro que sí. Así es. Muy interesante, Daniela. Muy interesante, Daniela.